El sistema de energía que tenemos hoy es completamente dominado por los combustibles fósiles y ha sido por décadas. El sistema de energía que tenemos en el sistema de energía que tenemos en el sistema de energía. Y cuyo ciclo de vida ha asombrado a poetas y científicos desde la antigüedad. Antártida. La vida entre el hielo y la roca. La rana del chalhuaco. Fuerza. Velocidad. Tenemos un referente. El sistema de energía que tenemos en el sistema de energía que tenemos en el sistema de energía. El sistema de energía que tenemos en el sistema de energía. El sistema de energía que tenemos en el sistema de energía.